Como dice mi mamá, la montaña encerrá, que esta montaña tiene muchos peligros, oye. La Academia de Arte Las Tablas realizará muestra de teatro en el marco de la temporada dionisiaca, en el que participarán profesoras de instituciones educativas y el grupo base de esta escuela. Este fin de semana vamos a estar en el marco de la temporada dionisiaca de teatro, con esta obra, con estas dos obras, con el grupo de las maruchengas, que son profesoras del John F. Kennedy, la obra se llama A la diestra de Dios Padre, y con el grupo base de la Escuela de Arte Las Tablas vamos a estar presentando una adaptación de Macbeth. Todo va a ser en la Escuela de Arte Las Tablas, que queda en la carrera 11, número 53B61, en el barrio Pueblo Nuevo. Es todo en el marco de las seis de la tarde, como el domingo hay elecciones, la idea es llegar temprano para poder salir temprano el domingo también a acometer nuestro deber ciudadano. La muestra cultural se realizará alrededor de la obra teatral A la diestra de Dios Padre, y la otra será una adaptación de Marbet. Con esto, la academia busca incentivar el amor por el teatro y las artes escénicas. La presentación es amplia para todo público, no tenemos ninguna restricción de edad para estas obras. Puedes ir con tu familia, con tus amigos, con tu novio, con tu pareja, todos pueden asistir a esta presentación. No deben perderse estas obras por lo que es A la diestra de Dios Padre, que es un clásico colombiano que se ha montado durante muchos años y se seguirá haciendo, porque demuestra mucho lo que somos. Nuestras raíces, nuestro campesinado, nuestra forma de ver esta concepción de Dios, del diablo, este tipo de cosas. Y Macbeth, que es como una experiencia nueva que estamos trabajando en el grupo base de la Escuela de Arte de las Tablas, trabajando la transposición de lenguajes, que es una forma de pasar esta parte escrita o esta parte literaria a solo movimiento, muy poca palabra, un experimento nuevo y algo que estamos intentando hacer, y que todo Barrancadermeja lo puede disfrutar. William Ricardo Egea, Coordinador de Arte de las Tablas, extiende la invitación a la comunidad en general a disfrutar de esta muestra de cultura y teatro que tendrá lugar en las instalaciones de la escuela en el barrio Pueblo Nuevo a partir de las 6 de la tarde, este sábado 18 de junio.